Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Conecta TTU. Hoy día vamos a estar hablando sobre la bicicleta, este medio de transporte ecológico y económico y sobre el auge que ha tenido en estos últimos días. Y para eso tenemos a dos invitados acá en el panel. Estamos con Javier Salinas, el jefe de los servicios generales de la Universidad de Concepción, para hablar también sobre la promoción que le están dando, bien digo, al uso de la bicicleta. También estamos con Sebastián Astroza, académico de la Facultad de Ingeniería e integrante también del CDUS que nos acompaña. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Cómo están? ¿Cómo han vivido estos últimos días? Consultarles primero que todo, ¿celebraron el Día de la Bicicleta del pasado sábado? Así es, nos anticipamos, la verdad que como universidad estuvimos el viernes invitando a toda la comunidad a celebrar el Día Mundial de la Bicicleta. Estuvimos compartiendo con varias instituciones al interior de la universidad y también algunos invitados que nos acompañaron el viernes. Genial. A ti Sebastián te vi la biblioteca el día sábado en esa actividad donde hubo un seminario también. Sí, también. Bueno, la UD Conce es súper activa para el Día de la Bicicleta y nosotros como CDUS, que somos también parte de la Universidad de Concepción, hicimos un seminario con algunos invitados en la biblioteca justamente para conmemorar el Día Internacional de la Bicicleta. Pero todo dentro del marco hicimos el mes de la bicicleta, hicimos varias actividades. Partimos como a principios de mayo y terminamos esta semana que hay una proyección de una película en la tienda Patagonia, acá en el Mall del Trebo. Genial. Entonces un día 3 de junio bien en celebrado, anticipado y un mes de la bicicleta finalmente que incita también a las personas a hacer más consumo de este medio de transporte. Vamos a pasar rápidamente a nuestro primer tema que es contingencia. Como ya mencionábamos, el 3 de junio se celebró este Día de la Bicicleta, que es el medio de transporte catalogado como más ecológico y económico. Y quería consultarles a ambos, vamos a partir contigo Sebastián, el formato del uso de bicicleta más allá de la recreación como medio de transporte, es una de las premisas principales en la actualidad. Sí, así es. A ver, la bicicleta es muy, muy conveniente por diversas razones. Es conveniente, digamos, económicamente, pero no solo de manera privada, que uno piensa, claro, la bicicleta es más o menos, la inversión es más o menos barata, comparada con un auto y qué sé yo. Usarla después de la inversión no nos genera ningún gasto. También es conveniente desde el punto de vista social, porque usar un modo de transporte, como por ejemplo el auto que es bien ocupado en nuestra ciudad, genera emisiones, genera ruido, genera más accidentes. No solo es un costo económico para la persona, y eso se traduce en un costo para la sociedad. Mientras que usar la bicicleta, usar la caminata, son modos de transporte que se suelen traducir en beneficios para la sociedad. En ese sentido, la bicicleta también es súper conveniente. Es conveniente en términos de espacio, produce menos congestión. Es conveniente desde el punto de vista de la salud, porque las personas que andan en bicicleta tienen mejor salud, genera menos emisiones, que esas emisiones podrían empeorar. Y eso también es lo que ustedes recalcaban el día viernes, cuando anunciaron estas mejoras en infraestructura que se van a hacer en la Universidad de Concepción. Principalmente también para fomentar el que los estudiantes y funcionarios se trasladan hasta el campo central en bicicleta. Cuéntanos un poco más, Javier, de cómo se están proyectando también estas mejoras en el campo central. Bueno, aparte de tener que pedirle a los ciclistas que tomen los resguardos al transitar y llegar a la Universidad de manera segura, usando sus implementos de seguridad, hablamos de chalecos reflectantes, el casco, ¿cierto? Además también estamos dando las recomendaciones para el resguardo de las bicicletas. Hoy día la Universidad, por ser un campus abierto, en sus 44 hectáreas, alberga cerca de 500 estacionamientos para bicicletas. Y el llamado justamente es a usar estos estacionamientos de manera segura. Y además hoy día el rector nos ha encomendado generar nuevos estacionamientos de bicicleta, que son estos tipos jaulas, y que serán instalados en dos puntos del campus, de manera de poder aumentar la capacidad, y en particular en estas jaulas que hoy día la Dirección de Servicios está implementando, por medio de la unidad de proyectos, ¿cierto? Son jaulas que van a ser cerradas, que van a ser observadas por cámaras de vigilancia, y que van a tener también un sistema de control de acceso, ya para la comunidad universitaria, ya sea estudiantes o funcionarios. Y también nos comentaban esa idea que va a estar ubicada en puntos estratégicos. El primero que querían ubicar era la Casa del Deporte, si no me equivoco, porque tenía un acceso más cercano a la ciclovía que pasa por ahí. Así es, justamente va a quedar a pasos de la ciclovía, y luego viene, obviamente hay otro proyecto en mente de poder conectar esta ciclovía con este estacionamiento. Y por otro lado también está uno que está muy cerca de acá de TBU, que es al final de calle Victoria, al lado de la ganita donde están los guardias, ahí es el otro punto, ¿ya? Eso es para iniciar, y entre ambos superan aproximadamente 100 estacionamientos de bicicleta, con lo que hoy día estaríamos llegando a cerca de 600 estacionamientos de bicicleta. Importante, Anuncio, también para la gente que quizás por ahí no se atreve todavía a venir en bicicleta, también al llamado a que todo está resguardado, no solamente por la jaula, sino también por la cámara de seguridad. María, algo importante que mencionaste eran los artefactos de protección, el casco que tenemos acá, un casco que trajiste tú, Sebastián, que por ahí muchas veces a la gente se le olvida el uso de todos estos implementos que hay que tener actualmente para poder transitar en bicicleta de manera segura, como es el casco, por ejemplo, uno de aquellos artefactos, o también el chaleco reflectante, sobre todo en horas de la noche, cuando a veces los reflectantes de la bicicleta no son necesarios. Exacto, o sea, a ver, el casco es algo, una exigencia dentro de la normativa para usar bicicleta. Es necesario en los casos en que no existen las mejores condiciones para andar en bicicleta, pero obviamente la meta yo creo que debiésemos tener, no solo como Universidad de Concepción, en verdad como la ciudad, en verdad debería tener una meta que no necesitemos el casco. Esa es la verdad, en países que tienen buena infraestructura de bicicleta, que realmente los viajes en bicicleta tienen una cantidad importante de viajes de bicicleta en el día, ellos tienen tal infraestructura que no es necesario usar el casco, se usa de manera voluntaria. Entonces, claro, hay que usarlo, se nos exige, es importante para protegernos, pero como a largo plazo debiésemos apuntar a un modelo en que no tuviéramos que estar usando. Esa es la verdad. Sí, eso es importante también, sobre todo para, por ejemplo, alumnos y funcionarios que se trasladan desde sus casas, quizás bastante lejos de acá, San Pedro, por ejemplo, o Alpen, hasta la universidad. Mencionaban también otro día las mejoras de los accesos aledaños entre ciudades y la universidad, que también era un punto que recalcaban, pero me parece que el de los estacionamientos es fundamental. Y sobre todo el tema de los seguros para la bicicleta, yo lo imagino que, si no me acuerdo, que era la idea que ustedes proponían también para que, obviamente, que aún no están las jaulas establecidas para su uso, poder usar ese sistema de seguridad que obviamente es el propicio. Así es. Nosotros no podemos desconocer que el robo de bicicleta es algo muy atractivo para los delincuentes y a veces no se invierte en seguridad. Hoy día una bicicleta puede ser del orden de los 200, 500, hasta un millón de pesos y más. Y ahí es donde el llamado a los usuarios es que inviertan, porque muchas veces usan un cable muy delgado que es fácil de cortar y existen unos napoleones que son muy pequeños y portables. Hemos detectado y hemos incluso detenido delincuentes con estos napoleones que cortan este cable y lo recomendado, obviamente, es hacerles difícil el robo de la bicicleta. Y ahí es donde el candado tipo U o U-Lock, ¿cierto?, es lo más recomendado, incluso de una buena marca, ¿cierto?, calidad, que pueda impedir que se corte y se robe la bicicleta. Así como también se recomienda un buen casco, porque la verdad puede haber un casco económico barato, pero tal vez no resista un golpe. Así como también se recomienda que usen luces adelante y atrás. Las bicicletas vienen con un pequeño reflectante, pero eso no quita que podamos adicionarles otros elementos de seguridad, especialmente en invierno, que oscurece más tarde y la gente se va oscuro a su casa. Si bien es cierto, cada día hay más ciclovías en el Gran Concepción, pero hay lugares en donde es necesario hacerse visible. Hay que recordar que el ciclista tiene que interactuar con los automovilistas, por lo tanto el llamado es a hacerse visible. Y acá en el campus a usar los medios de seguridad que son los más recomendados. El ULO, por ejemplo, es uno de esos. Y hoy día hay ciertos elementos que son fáciles de violentar y sustraer bicicletas. En ese sentido, Sebastián, ustedes que han hecho un análisis también importante de este medio de transporte, ¿qué crees tú, cómo se desarrolla también esta relación entre los ciclistas y los choferes, que es uno de los principales problemas que yo creo tienen las personas que decían transitar en bicicleta, el respeto o la no sana convivencia entre los choferes, sobre todo de la locomoción colectiva? Sí, a ver, la convivencia vial es importantísima, no solo para la bicicleta, para cualquier modo de transporte. Hay lugares de nuestra ciudad que tienen buena infraestructura de bicicleta, pero no es lo común, digamos. Hay varios lugares que no, además tenemos varios kilómetros de ciclovías construidos, es verdad, pero no son una red todavía, son muy pocas, por ejemplo, las comunas que están conectadas por ciclovías. Por ejemplo, Concepción y San Pedro, pero por ejemplo, Concepción y Talcahuano. ¿Hay ciclobilidad en Concepción? Sí, hay varias. ¿Hay ciclobilidad en Talcahuano? Sí, hay varias. Pero no están conectadas. Entonces, si existe la infraestructura, está demostrado con evidencia de diferentes lugares, evidencia científica, digamos, de que si existe la infraestructura, la gente la va a usar, se va a atrever, andar en bicicleta, ir al trabajo, ir a la universidad en bicicleta, digamos, una posibilidad. Y esta infraestructura no solo es para que los ciclistas estén más seguros y se sientan más seguros, sino que para que todos estemos más seguros, porque esta infraestructura está pensada en que los automovilistas vean dónde están las bicicletas. Lo que pasa es que, siendo bien sincero, hay calles donde no hay ciclovías, algunos ciclistas deciden irse por la vereda en vez de la calzada, porque en la calzada hay automóviles que van a velocidades mayores de las que deberían ir o los mismos transportes públicos que tú mencionaste. Cuando van en la vereda, digamos, por la razón que sea, pueden argumentar que se ven obligados, qué sé yo, es un lugar muy peligroso andar, porque no solo pueden accidentarse con algún peatón o algún obstáculo, también hacen que sean mucho más invisibles los ciclistas en las intersecciones, que es donde está demostrado que se genera la mayor cantidad de accidentes que involucran a la bicicleta. Entonces, va por la vereda, el automovilista no lo ve porque no cuenta con que hay un vehículo en la vereda, se genera este tipo de cosas. Entonces, por ahí va también, hay que tener una buena convivencia vial, es verdad, hay una ley que rige desde hace algunos años al respecto, que hay exigencias tanto para automovilistas como para ciclistas, pero claro, también yo vuelvo a juntar, en nuestra ciudad creo que se necesita mayor infraestructura y en ese sentido la convivencia vial es muy, muy importante, pero pasaría a un segundo plano, digamos, esa es la verdad. Lo que sí yo creo que está en un primer plano, y esto ya parte de otra temática, la infraestructura para los ciclistas, que es lo que venimos hablando hace rato, pero antes de escuchar sus opiniones, queremos escuchar también la voz de la gente, porque son ellos los que andan en bicicleta comúnmente y con quienes pudimos conversar el fin de semana en una actividad que se realizó en la Plaza de Tribunales, donde se conmemoró el Día de la Bicicleta, y ahí conversamos con varias personas que se trasladaban de distintos puntos y pudimos ver también cuál es su opinión y lo que opinan respecto a la posibilidad de transitar en bicicleta de distintos puntos del Gran Concepción. Tiene que pasar con mucho cuidado y por los demás vehículos que también los ocupan en ese minuto, ya sea por el tema del colegio, qué sé yo. Tienen que tratar de que, bueno, igual la municipalidad ayudara en eso, pues que mantuviera limpio las ciclovías para que pudiéramos andar todos más tranquilos. Sobre todo limpiar las ciclovías porque en este tiempo, como caen las hojitas, se ensucian con hojas y otras con vidrios, y que se mantengan ojalá limpias y bien pintaditas. Bueno, y ahí escuchábamos algunas de las opiniones de las personas que pedían más que tener un mayor kilometraje de ciclovías, la mantención de estos espacios, y creo que en eso usted también puede estar de acuerdo porque cercano a la universidad, por ejemplo, en la esquina de la Pinacoteca, normalmente se inundan esas calles y las ciclovías también se pierden. Así es. Bueno, recientemente se hicieron unos trabajos justamente para mejorar el sistema de alcantarillado y con eso hacer que las aguas escurran de mejor manera. Pero sin duda que en el invierno, en el otoño, ¿cierto?, tenemos problemas en donde hay que estar constantemente manteniendo las ciclovías, las veredas, ¿cierto? Y en este caso, claro, la municipalidad debe estar constantemente revisando y recorriendo las ciclovías para que estén expeditas todo el tiempo. Y recordemos que Concepción es una zona lluviosa, entonces hay que con mayor razón mantenerlas expeditas. En ese sentido, Sebastián, ¿tú qué opinas respecto a la mantención que se le da a estas ciclovías que, como bien decíamos, las personas quizás no piden más kilometraje, sino mejores ciclovías que las que hay? Sí, obviamente es muy importante que se mantengan, que sean del estándar que deberían ser. Hay varias en Concepción que lo son, otras no tanto, digamos. Hay que preocuparse de esas cosas, sí, tiene mucho sentido que, claro, no solo hay que expandirse, sino que mantener lo que ya está. Lo que menciono también de la lluvia es súper importante. Los ciclistas que, digamos, habituales andan igual aunque haya lluvia, porque tienen vestimenta, pero claro, eso requiere que la infraestructura estén en muy buenas condiciones para que no se inunde. Hay que recalcar también que, lamento presionarlo, pero cuando llueve, al final, cuando llueve mucho, todos los modos de transporte tienen problemas, no solo la bicicleta en nuestra ciudad, digamos. Todos la sufrimos cuando está lloviendo, digamos. Otro tema que nosotros pusimos el sábado ahí, hipotéticamente a los entrevistados, era la posibilidad de una ciclovía en Paicabí, que es una de las calles principales de la Gran Concepción, que conecta con Carrera y también con lo que es Talcahuán. La gente decía que sería soñado tener una ciclovía en Paicabí, porque pudiera conectar definitivamente lo que es Concepción con Talcahuán, el MOL y todo el resto de la región. ¿Qué opinas tú en ese sentido, Javier, saliendo un poco de la universidad, pero también pensando en que eres un ciudadano de acá que consume también la bicicleta? Bueno, a decir verdad, no soy tan consumidor de bicicleta, pero sí me preocupa que Concepción, Talcahuano, la intercomuna, pueda estar conectada, mejor conectada. Si bien es cierto, hoy día hay mejoras, este proyecto es bastante desafiante, toda vez que se requieren bastantes recursos, y no solamente recursos, hay que pensar que los diseños que hay actualmente no están dados para poder hacer esta ampliación o incorporar a la ciclovía dentro de los espacios que hay. Entonces, es un desafío no menor, en particular en donde ya la infraestructura se hizo pequeña, generar estos cambios hoy día es un trabajo mayor. Complejo. Sí, eso nos comentaba también el Ceremi de Transporte, que son infraestructuras viales que se hicieron hace muchísimo tiempo y que obviamente no se tenía la planificación de ciclovías y que la alternativa que ellos proponían ahora era mejorar las conexiones aledañas más allá de intervenir Paicaví. ¿Sería esa una de las mejores alternativas, Sebastián, el mejorar el entorno de las ciclovías del exterior para hacer esta conexión? Claro, o sea, a ver, en el evento que hicimos el sábado en la biblioteca estuvo Héctor Silva, el Ceremi de Transporte, y presentó el plan que tenían de diseñar y de planificar ciclovías en lo que queda del periodo, digamos, del gobierno con el que les parte. Y no recuerdo exactamente si había algo, porque Paicaví a mí me da la impresión que no, pero no es completamente necesario que sea por Paicaví algo que vaya en esa misma dirección, digamos, alguna calle paralela, donde haya el espacio para ciclistas, yo creo que estaría bien. O sea, no es que todas las calles tengan que tener una ciclovía, simplemente tiene que haber una conexión entre las diferentes comunas y los diferentes varios orígenes de destino que son populares en nuestra ciudad. Miren, respecto a lo que tiene que ver, más con este caso hipotético de Paicaví, con el tema de la limpieza, nosotros igual conversamos con el alcalde, porque a lo que principalmente apuntaban era la municipalidad, los cuidados que se le dan a la ciclovía, así que los invito a escuchar también lo que pudimos conversar con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz. En el tema de mantención de la ciclovía, no solamente está el municipio, sino que también está el servio, porque hay que recordar que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue quien nos permitió conseguir los recursos durante el segundo periodo de la Presidenta Bachelet para aumentar exponencialmente la cantidad de ciclovías. Así que estamos en eso, queremos prontamente generar todo lo administrativo para poder llevar a cabo una mantención contundente y robusta respecto a la ciclovía en la comuna de Concepción. Ahí podíamos revisar también las declaraciones del alcalde, que hablaba de un programa mucho más robusto de mantención de ciclovías, porque era algo que varias personas también se lo hicieron saber en ese espacio. Y vamos a revisar algunas notas que tenemos antiguas de lo que es el uso de la bicicleta acá en Concepción. Vamos a pasar a revisarlas también en nuestro monitor para hablar un poco de ellas también, de lo que se trataban. No sé si las tenemos por ahí, director, las notas. Me dicen que, esperemos un poco, pero particularmente tiene que ver con el auge que ha tenido el uso de la bicicleta en este último tiempo, que obviamente más gente quiere ahorrar también el economizar un poco de combustible, entendiendo la alza de los combustibles, pero también la velocidad. Ustedes hicieron incluso un estudio para medir la velocidad del transporte público de un auto particular y de la bicicleta, y eso arroscó que la bicicleta en algún aspecto era mucho más rápida. Sí, hicimos eso el 16 de mayo pasado. Fue el primer evento del mes de la bicicleta. Y lo que hicimos fue, desde un origen que era la Universidad del Bío Bío, en Collado, hasta tomando como destino la plaza de armas, digamos. Hicimos que un grupo de personas partiera, uno en transporte público, otro en bicicleta, otro en automóvil. Y estaba ahí yo como ministro de FENA, el destino, tomando los tiempos. Es algo que hacemos, se hace, digamos, hace varios años, cada año se hace en Concepción, y a nivel de Latinoamérica se hace, todos al mismo día, en el mismo momento. Eso fue en la hora punta de la mañana, a las 8 de la mañana. La bicicleta se demoró 13 minutos, el transporte público 23 y el auto 27. Ese fue como, es más o menos simbólico, ¿no? Una visión científica, ni para nada, pero es para mostrar que la bicicleta puede ser conveniente en términos de tiempo de viaje, digamos. Ese es como, un poco lo que queríamos comentar. En el evento que tuvimos el sábado, estuvo, una de las expositores fue Tirine Dankslef, que es la coordinadora de cultura en la Embajada de Dinamarca. Y ella contaba de la realidad de Dinamarca, que tenían una, desde hace décadas que están construyendo infraestructura de bicicleta a nivel de ciudad, digamos, y mencionaba que, mira, la gente usa la bicicleta porque es lo que más le conviene, digamos, no es porque sea más saludable, porque quieren hacer ejercicio, simplemente está la ciudad para que sea lo que más le convenga en términos de tiempo. Y podría proyectarse también acá en Chile en un tiempo más, ¿por qué no? Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa ya, a la vuelta vamos a estar con los links que les mencionabas para discutir también respecto a esta información. Estoy muy rápido, debo cortar tejido. Doctor, el músculo está muy duro. Sí, tiene demasiada fibra. ¿Dijiste fibra? Sí, la internet más rápida de toda Latinoamérica. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Y la telefonía móvil más conveniente del país. Mundo, tecnología al alcance de todo. Medio Zudec, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medio Zudec está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio Udec, 95.1 FM. Radio Udec.cl y todas sus redes sociales. Y la discusión, el diario más leído de la región de Ñuble. Radio La Discusión, 94.7 FM. Y sus multiplataformas. Medio Zudec, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Esperando esté muy bien nosotros ya calentando motores para disfrutar de una cálida entrevista. Miren con quién tenemos el gusto de estar en esta jornada, Jorge Campos. Importante músico de nuestro país para contarnos detalles de su historia y de todo lo que se viene. ¿Verdad, Jorge? Sí. Véannos a la noche, a las 22 horas, acá en TVU. Todos invitados, no se pierdan esta entrevista. Ya estamos de vuelta para continuar con nuestro programa Conectate, TVU. La temática de hoy día que tiene que ver con el uso de la bicicleta. Y ahí ahora sí tenemos los links que les anunciaba. Estás una nota del diario Concepción en el 22 de enero de este año que hablaba que se había aumentado en un 71% la presencia de ciclistas en el centro de Concepción desde el año 2017. En ese tiempo había 27 kilómetros de ruta solo en Concepción y se proyectaban también 2,3 en el corto plazo. Me imagino que eso también es algo que ustedes han mantenido en la lupa, Sebastián, el aumento de los ciclistas en el último tiempo. Sí, a ver, en términos de transporte hay unos datos que todos los ingenieros de transporte les creemos mucho, que es la encuesta origen-destino, que está a cargo de la Secretaría de Transporte, que a su vez es parte del Ministerio de Transporte. La última que hubo en Concepción fue el 2015 y ahí decía que el 2% de los viajes en el Gran Concepción eran a través de bicicleta. Ahora, del 2015 al día de hoy ha cambiado mucho. Hay un montón de ciclovías que antes no existían, como la de Higgins, la de Roosevelt, que se usan un montón. Dicen por ahí, del mismo Ministerio de Transporte, que Roosevelt es la cuarta ciclovía más ocupada de Chile, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese 2% ahora quedó muy chico. Ahora, no se ha hecho una nueva encuesta origen-destino, va a ser pronto en los próximos años. Ahí vamos a tener como el número oficial al que todos le creemos, pero yo creo que va a ser mucho más que el 2% por todo este tipo de cosas que uno, simplemente al salir a la calle, se da cuenta que hay más uso de bicicleta. En ese sentido, Javier, imagino que ustedes como universidad también se dan cuenta de que más estudiantes y funcionarios prefieren venir en bicicletas porque puede, por ejemplo, que falten espacios de bicicleteros o que se nota también la cantidad de personas que transitan en bicicleta por el campus. Bueno, así es, no solo al interior del campus, sino también con las juntas de vecinos, con la municipalidad, con el CERFRAC. Y hoy día en el Ministerio estamos viendo retomar el proyecto por el Mundo de las Arenas y llegar a Victoria para extender la ciclovía que termina en Víctor Lama y sale a Chacabuco y que pueda tener la opción de ingresar, ¿cierto? Y pueda conectar a los estudiantes hasta el fondo del campus. Ese es un sueño y un anhelo de muchos ciclistas que hoy día vienen a la universidad en bicicleta. Entonces tenemos que retomar ese proyecto, reflotarlo y sentarnos a conversar con el gobierno que hoy día pueda destinar el recurso necesario para este proyecto. Perfecto. Vamos a pasar a revisar nuestro segundo link, que esta vez es de TBU. Dice que el estudio consolida la bicicleta como el medio de transporte más eficiente en Concepción. Su estudio, que tú bien decías, no son científicos, pero es una evolución importante. Lo decían, que la bicicleta te permite, por ejemplo, no hay tacos en bicicleta normalmente, así que se da mucho menos congestión en ese sentido. Sí, claro. Ahí medimos los tiempos de viaje en los diferentes modos, pero la verdad es que después se hace un cálculo adicional con el, digamos, cuando uno tiene el tiempo de sentarse a hacerlo. Se calcula el costo social de usar estos diferentes modos de transporte. Y ahí lo que tú dices es súper importante porque la bicicleta no genera congestión como otros modos de transporte que ocupan más espacio como el automóvil, lo que significa que genera menos externalidades negativas a la sociedad. De hecho, genera externalidades positivas, un beneficio para la sociedad. Yo como biciclista, cuesta metérselo en la cabeza, pero al salir en bicicleta estás generando un beneficio versus salir en automóvil que estás generando un costo. Uno de los costos es justamente la demora que tú provocas en las otras personas que usan el espacio público, pero también genera más emisiones, genera más riesgo de accidente. Uno se puede meter hasta incluirle el deterioro del pavimento, uno se puede meter hasta el detalle que quiere y uno se da cuenta de que el automóvil genera un costo para la sociedad versus la bicicleta, que no. Y quizás ya alguna persona no va a andar en bicicleta, quiere seguir usando su automóvil, pero quizás tiene que tener en mente que, mira, si yo respeto el espacio de otro, ellos están generando el beneficio a la sociedad que yo como automóvilista no estoy generando. Siempre tener eso, no solo la bicicleta, la caminata también, el transporte público, son modos de transporte que generan cierto beneficio social que otros modos de transporte no los tienen. Claro. Javier, tú nos decías que no eres tan consumidor de la bicicleta, pero lo que coincides en esto del costo social que menciona Sebastián y de los beneficios y la eficiencia que tiene también la bicicleta como medio de transporte, no solo de distracción. Bueno, no solo es una actividad deportiva, cierto, sino que además hace que la comunidad en general tenga hábitos de deporte, cierto. Hoy día en particular cuando el sedentarismo y la salud no habla muy bien de nuestras costumbres. Entonces, claramente aquí es el llamado que tenemos que recoger todos, cierto, a tomar la bicicleta como una alternativa y hacer el llamado también a los conductores de la locomoción colectiva, de los vehículos, que tengan en cuenta, cierto, el respeto al convivir en las vías, taxibuses, automóviles en general y los ciclistas. Porque claramente si no nos respetamos, obviamente hay un desincentivo a quienes hoy día quieren partir, quieren comenzar, cierto, a dar sus primeros pasos en bicicleta, en ir al trabajo. Entonces, claramente aquí el llamado es a tener esta opción que es sana, cierto, que incentiva las buenas prácticas para la salud, así que es muy conveniente. Ahora vamos a revisar nuestro último link que tiene que ver con Pedal Autónomo, una organización que busca empoderar el uso de la bicicleta en el Gran Concepción. Esta es una nota del año pasado que pudimos rescatar y yo creo que la idea de empoderar el uso de la bicicleta está cada vez más actualizado, la gente cada vez prefiere usar más la bicicleta porque, como bien decíamos, es más económica. Creo que la gente sola se va dando cuenta de esa posibilidad, ¿no crees, Sebastián? Sí, bueno, hay que mencionar todo esto del mes de la bicicleta, lo organizó CDEUS junto a Pedal Autónomo. Así que esto de que querían empoderar el uso de la bicicleta, yo creo que lo están cumpliendo organizando este tipo de actividades. Y claro, es importante usar que más gente use la bicicleta porque algo que es bien interesante de notar es que la bicicleta y la caminata son los dos únicos modos de transporte que, mientras más personas lo ocupen, es mayor beneficio para la persona que lo está ocupando. Me explico. Mientras más ciclistas hayan, a ti como ciclista te protege más porque son más visibles, a fin de cuentas se usa más la infraestructura para bicicletas y son un grupo más grande. Entonces, mientras más mejor, lo mismo con la caminata. Mientras más personas vayan caminando, son más visibles, se les respetan más y qué sé yo. En el transporte público, por ejemplo, pasa algo bien particular porque tú como usuario de transporte público, mientras más personas usen el transporte público, tú en ese momento piensas que terrible porque vas más apretado y qué sé yo. Pero en el corto plazo, claro, es así, en el viaje mismo del día. Pero a largo plazo, mejor, porque mientras más ocupan, más personas ocupan el transporte público, eso justifica mayores inversiones, aumenta la frecuencia. Entonces, a largo plazo, sí, te interesa a ti como usuario que más personas lo ocupen, a pesar de que en el mismo día en que está ocurriendo el viaje no te conviene mucho, sinceramente. Pero el automóvil, por otro lado, es todo lo contrario. Mientras más personas lo ocupen, tú como automilista vas a andar mucho peor. Entonces, por ahí es una cosa bien interesante la bicicleta. Entonces, por eso quizás los ciclistas también tienen esta especie de contagio, de tratar de contagiar al resto, de usa la bici y todo. Un poco porque a fin de cuentas ellos mismos también se benefician. Por supuesto. Los quiero invitar a nuestro bloque número 3 de este programa, Conéctate, que tiene que ver con Conéctate al Pasado, que revisamos, rememoramos una nota anterior. Y ahora sí que vamos a hablar un poco, no tanto de la bicicleta, pero sí, después de la temporada de los incendios forestales, que fue un rubro que aún está recuperándose, es el de los viñateros y las viñateras. Y queremos también hablar de cuál es el escenario de estos emprendedores actualmente, que son emblemáticos tanto en el Bío Bío como en Ñuble. Imágenes que marcaron la temporada de verano. Los incendios forestales del periodo 2022-2023 se tradujo en la pérdida de hogares, colegios y para los agricultores su fuente de ingreso. El Instituto de Desarrollo Agropecuario determinó que más de 11.000 agricultores declararon daños por los siniestros. Cerca de 500 de ellos son viñateros del INDAP. Un escenario poco favorable, pero que no ha detenido la voluntad de salir adelante. En el sector El Venado de Tanahuelín de Santa Juana está Pedro Zambrano, viñatero de la zona. Explorando entre algunos sectores afectados de su viña, recuerda cómo se vivieron los incendios en su comuna. Como del lado de nacimiento hacia acá, pero cosas de momento empezó a avanzar y empezó a llegar rápidamente el fuego hacia acá. Lo que fue arrasando con lo que pillaba a su camino. Entonces fue arrasando con casas, viviendas, galpones, lo que pillaba. Como Pedro, también está José Ignacio. Es viticultor de Ránquil en la región de Ñuble. La emergencia forestal también afectó directamente su trabajo. El campo donde se quemaron galpones, se quemaron bulldozers, camiones, herramientas mías, herramientas mías, herramientas al jefe, bombas mías. Oigan, y yo les quiero preguntar, no tanto de la bicicleta, pero hablando del tema de los incendios forestales, cortito. ¿Qué hacían ustedes en ese momento cuando se empezó a desarrollar la emergencia, en este año particularmente que fue gigante? Te voy contigo, Javier. Bueno, en mi rol de jefe de la Unidad de Servicios Generales, nosotros todos los años nos preparamos para la temporada estival. En particular, la universidad posee cerca de 200 hectáreas de bosque acá en la universidad y debemos mantener las fajas de protección de libre vegetación, ¿cierto? Justamente como cortafuegos, ¿ya? Y gracias a Dios nosotros todos los años realizamos este trabajo. Hacemos despeje, limpieza de faja y con eso de alguna forma nos preparamos. Además, la universidad cuenta con una brigada de incendios forestales en esta temporada. provista con un camión aljibe de 3.000 litros de agua. Nosotros tenemos también un guardabosque que está constantemente revisando el bosque. Y de esa manera nosotros nos preparamos todos los años para enfrentar este tipo de emergencias. Pero claramente, sin duda, este año fue algo nunca antes visto. Nosotros debemos dar gracias a Dios que a nosotros no nos afectó. No nos pasó nada, claro. Y estábamos preparados, ¿cierto? Pero, bueno, esta desgracia sin duda nos hace pensar que todos los años vamos a enfrentar emergencias de este tipo. Y ya las fajas ya no son de 10 metros, van a tener que ser de 20 metros. Y claramente hoy día el clima nos dice que ya no podemos confiar porque las temperaturas este año, si bien es cierto, fueron en un periodo acotado, muy altas, pero la sequía también generó este factor. El factor 30-30 lo vimos y eso generó esta catástrofe. Entonces, aquí el llamado es a que todos los años vamos a tener que ir intensificando las preparaciones para cuando llegue el verano no tengamos que vivir nuevamente esta desgracia. Y tú, Sebastián, ¿en qué estabas en ese tiempo? No en el CDU, sino que tú como persona natural. ¿Cuándo ha ocurrido esta emergencia? Bueno, estábamos de vacaciones, pero la verdad es que me pasé gran parte de las vacaciones también haciendo cortafuegos porque también vivo pegado al cerro. Digamos, eso fue como lo que estuvimos haciendo, también muy preocupados por todo lo que estaba pasando. Y en eso estuve. Ahora, quisiera comentar también, siempre lo puedo llevar a la bicicleta, pero esto como aquí bien lo menciona, esto es una emergencia climática que se va a ir viendo cada día, es uno de los factores que incide en que ocurran estos incendios, no solo en Chile, está pasando a nivel mundial, en California, en Estados Unidos, en Australia, en varios lugares de Europa. Y hay que hacerse la idea que estamos en emergencia, tenemos que tomar medidas. Antes, por ejemplo, usábamos los utensilios plásticos como loco y todo. Y llega un momento en que eso ya no se hace, digamos, ahora volvimos a métodos anteriores de lavar la loba, así que se yo, porque sabemos que no podemos desperdiciar plástico. Lo mismo va a pasar con el transporte, esa es mi teoría. En algún momento nos vamos a dar cuenta de que tenemos que incomodarnos en el transporte y vamos a tener que dejar en la casa ese automóvil que consideramos tan cómodo y usar modos más sustentables como la bicicleta. Como la bicicleta. Perfecto, Javier, Sebastián, les agradecemos por estar con nosotros en Conectate, hablar sobre la contingencia sobre las bicicletas y le recordamos también a las personas que pueden ver este programa nuevamente en YouTube, así que reiteramos los agradecimientos por estar acá y despedimos este programa de Conectate TVU de este lunes 5 de junio. Muy buenas noches. Conectate TVU de este lunes 5 de junio.